y qué tal aquí estamos en un juego nuevo vamos a probar este no place like home que va de se supone que va de bueno no sé muy bien cómo va pero se supone que los humanos como que van a otro planeta o vuelven a la tierra después de después de mucho tiempo no sé muy bien la verdad que no tiene mucha trama creo que no bueno no se lo veremos voy a darle a jugar empezamos una partida a ver si nos explican un poco es un juego de supervivencia son los más importantes por lo demás me da igual creo que lo configurado todo bien es que x creo que hay que subirlo porque me iba bastante reguleros pero bueno ahora lo iremos viendo vale calidad de rendimiento rendimiento me parece bien lo demás en principio bien jugar partida nueva espacio jugar creativamente era difícil evidentemente aventura ni creativo ni difícil en principio ya veremos para que tenemos un poquito de loren como yo se largó de marte después de convertirla se largó a marte está muy rápido pero dijo que debía darme una última visita antes de ir efectivamente a marte pero no he vuelto a saber nada de él desde entonces ahí va si les pasa algo a él y a sus animales tengo que ir a comprobar que están bien pero a dónde vamos a marte o a la tierra me pierdo marte la tierra está reventada directamente tutorial un segundo carácter voy a ponerle las puntillas con el desierto de la tierra que se aplique a la tierra y el desierto de la tierra que se aplique a la tierra y el desierto de la tierra y el desierto ah sí me había dejado unas coca-cola vale a ver moverse fácil tabulador inventario entiendo perfecto inventario podemos ampliar bien me gusta shift ahí va y si clicas una vez ruedas mantener corres vale tenemos una estamina de aquella manera espacio absorber tenemos ahí una mochila que va absorbiendo esto supuestamente que es basura basura efectivamente se puede reciclar para tener materiales útiles también es un tipo de combina de comida muy rica que no te conviene para nada seguimos aquí dice que y clicamos una vez golpea y indicamos varias a los y mantenemos pulsado en modo taladro tengo que mejorar mi herramienta hay unos unos bloques que no puedo romper la puedo golpear mientras voy absorbiendo o pilas vale no me acaba de convencer mucho empezamos con las criticas el espacio para absorber pero supongo que tiene sentido vale esto es que te indica donde el enemigo va a atacar y lo siguiente que haces atacar esto es para plantar clic central no entiendo no te mueves y cíclicas pero no funciona lo del ratón no entiendo ah que sí lo habéis seleccionado vale vale perdón ya lo pillo vale merece la pena plantar aquí yo creo que no con la parte del tutorial voy a plantar uy no me gusta nada eh me pierdo bueno quejas ya hice espacio para absorber agua donde veo el ah lo tengo arriba cierre para quitar no quitar no no y como va se lo pone ahí ah vale para plantar onda oh zorrazo eh vale tengo que regar las plantas todos los días eso es evidente supone que he venido a ver a tu abuelo y ya estás liándote con plantaciones con la E recoges he hecho cosas he hecho cosas lo podemos echar directamente con el espacio no siguiente tutorial una cocina supongo que es esto o una prensa prensa pulsas la E pones que la basura y recoges materiales vamos a plantar las pilas pero no sé si que pone que pone para suministrar energía robots uy 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 robots esperar y recibir resultados correcto comida lo mismo la E cocinamos unas patatas que no flipas puedo seleccionar cuantas patatas quiero gastar vamos a hacer esto cocinar al menos ahora de momento va rápido me gusta tenemos nada más para hacer voy a hacer hasta comida para mascotas vale yente esto no sé lo que es para mezclar comidas para cocinar cocina más avanzada no de esto más patatas conservar conservar conservas no lo entiendo donde han ido 12 12 de esto ¿qué es esto tío? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? pero me ha dado conservas la típica mesa de trabajo que te dice con recetas y uno de estos podemos aprender receta gallinero de práctica aprender recetas me gusta siempre está bien tutorial del taller propiedad de la receta ¿ya lo he hecho? acabo de craftear un gallinero craftear un gallinero correcto y aquí me dice colocarlo por aquí ¿no? girarlo no ¿cómo lo giro tío? y estoy ahora liado puesto mal nos ha faltado saber girarlo pero bueno me da igual patatas para gallina hola gallinita ¿te puedo dar una patata? animar amigo para caiciar comprobar nombre del animal no pone nada más pero le doy una patata y ya es me ha cogido cariño me dan huevos también vale esto es tutorial ¿qué más da? brindamos e e en la caja y dos e no entiendo tío solamente le voy a dar espacio para me ha dado me ha dado me ha dado me ha dado me toca distancia un botón para abrir la puerta tiene sentido de momento todo tiene mucho sentido e coger esto ¿está de sitio? no puedo vale entonces tenemos ratatui invocar a super gallina oh 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 Dios con la super gallina no me rompe más cosas bueno podemos mejorar esto para que absorba más rápido esas cosas supongo que luego me servirá para seguir crafteando cosas siguiente esto más R para no sé qué vale vale el cofre me lo llevo el cultivo también me pilla tenemos cultivos también servirá para empezar y la E para escalar momento sencillito simulación del tutorial finalizada gracias por participar en la simulación el aterrizaje en la tierra ya debería haber inconcluido mucha suerte pásalo bien vale la tutorial ya está ahora ya empezamos en lo que se viene siendo el juego porque hay una gallina que me habla saludo señorita pero bueno un pollo que habla no debería sorprenderte tanto el habla humano no es lo más difícil que ha aprendido mi especie te pido perdón entonces ¿cómo te llamas? soy Cornelius el audaz héroe de esta tierra el protector de los inocentes pero eres un pollo vuestras dudas de observación son asombrosas señorita ciertamente soy un pollo y una vez más os imploro que no os dejéis llevar por la sorpresa no resulta tan raro como creéis quest esto es la misión un poco raro ¿no? todo como misión quest lo siento es que resulta extraordinario lo extraordinario es que os siga sorprendiendo me atrevo a aventurar que aún no habéis leído el capítulo pertinente a la agricultura para torpes ¿el qué? me encantaría proporcionar una copia pero extraviada mía aunque muy lejos no habrá llegado por favor encontradla no podemos permitir que se desaparezca semejante obra maestra de literatura ¿verdad? vale misión sí que es una misión pero es un poco raro que te lo den ahí por la cara encuentra en la granja alguien que pueda ayudarte guía de misión ¿es una brújula como tal? o es un que indica donde está la misión ¿pero qué es este sitio? no puedo pasar por aquí parece que puedo vale creo que la acabo de encontrar de chiripa hay basura que podemos recoger y otra que está por el suelo tirada o sea que hay que romperla vale ya lo tengo señora gallina pollo encontré este libro en la basura la basura es tuyo menor abuela este es el libro al menos la parte importante me congratula afirmar que ya estáis preparada para vuestra misión ¿misión? tengo un montón de asuntos que resolver soy el héroe de nuestras tierras y el protector de los inocentes ya sabéis y como vuestra abuela no está vuestro abuelo no está para preocuparse de lo demás es vuestra responsabilidad pero no se supone que sí que estaba mi abuelo ¿sabes dónde está? intento encontrarlo y qué narices pasó aquí si lo conozco me encantaría contároslo todo pero sintiéndolo mucho no puedo vaya por Dios hasta que esté seguro de que mis hermanos y hermanas están bien atendidos mientras se encuentra mientras me encuentro de viaje ah vale entonces que necesitas que haga como ya habéis leído en esa excelente obra literaria que habéis encontrado debéis crear un entorno adecuado para los míos tenéis que construir un gallinero entablar amistad con un par de mis congéneres ofreciéndoles deliciosas patatas construir una cocina para poder alimentarlas como es debido construir un gallinero y entablar amistad con 5 gallinas un momento yo no soy torpe pues eh buzón vale es que si lo podíamos romper no había unas que no podíamos romper hay cosas por todos lados esto me gusta vaya loot siempre es bueno ojo no ha aparecido gallina habrá que hacer un vale vamos a hacer un entorno un poco controlado para poner a gallina supongo claro porque tenemos casi de todo bueno tenemos de todo que le eches oh cofre tenemos un pequeño huerto aquí o sea que más queremos pero cofre no podemos destruir si están vacíos hay un medidor de limpieza eh ahora aguantan mucho más no me lo han avisado en el tutorial solo tenían un golpe yo no puedo hacerlo desaparecer no sé si ya que tengo por aquí por ahí tengo todos los utensilios los voy a poner a gallinero cerca o lejos vamos a saltar pues hay más cosas uy 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 ah esto será lo que lo puedo romper así también puedo ahora vamos a estar haciendo las misiones no quiero tenerlo todo apelotonado no tiene pinta de que es lo que va a tocar hacer ahora mismo a ver el huerto si quisiera ampliarlo que no sé si va a hacer falta lo ampliaría para acá vale como era esto teníamos la prensa esta que la basura la podemos reciclar sin problema aquí tenemos una mesa de me da bastante igual y esto un taller para mejorarlo me gusta la idea esto no va tan rápido como en el tutorial se dan perros o tres patatas ¿esto que es? semillero para crear semilla de patatas pero lo puedo usar de alguna forma bueno bueno tío patatas tengo semilla de patata por algún lado tengo 15 semilla de patata puede ser tengo uno que se va a poner a plantar patatas y lo otro ¿qué es? porque esto ¿qué es? todo es semilla de patata que van creciendo a diferente orden aquí, aquí, aquí aquí, aquí yo creo que todo es patata aquí problema entonces bien es que me desaparece el puntero y me lía a ver gallina es que claro necesita un gallinero claro que es inteligente en este caso poner el gallinero cerca del lado de las patatas o da un poquito igual pero no me lo he meto aquí a ver ¿cómo se construía un gallinero a todo esto? había que ir a la mesa de crafteo para no sé qué material reciclado no esto sí vale ahora sí ¿cuál es el problema? que quiero aprender a girar esto es enorme ¿cómo lo giro tío? a con la R ponelo ahí ¿me dejas? déjalo que está la gallina en medio ¿puede ser? me voy a tener que limpiar más espérate que voy a limpiar no sé yo con los bichos si van saliendo o solo mientras despejan la zona esto parece un bot sí que necesita algo por cierto no hemos regado las plantas ahora que lo pienso claro ¿qué alcance tiene esto? ahora me he pasado de largo tengo un lago por aquí porque creo que no tengo para para nada un poquito de agua todo esto lo tengo que poner a reciclar tengo 1300 más encima 30 30 que voy poquito a poco pensaba que los cogía todos quiero poner la granja por este lado tío los cultivos tan charcados dan mal rollo más que regados parece que están encharcados ¿y esto? ¿por qué? no puedo destruirlo perdón no tengo un laguito para llenar esto de agua ahora tengo no a uno me dejan ponerla por aquí quiero ponerla ahí pegada pero pero dejan ojo pero al revés ¿por qué se me gira? ah me dejan ponerla ahí pues ya está feliz de la vida estoy hola ¿quieres una patata? pulsa R para cambiar el nombre a ver se llaman gallina todas no voy a coger más cariño a unas que a otras hermosa una dos gallinas no parar hay que repararlo luego así que de momento vamos a dejarlo vamos a seguir ampliando por esta zona más tenemos de gallina dos este juego me gusta ir averiguando cómo de profundo es ¿sabes? cómo podemos ir mejorando y estas cosas en este momento es bastante tranquilito algún que otro enemigo muy sencillo una y hay un lago ahí una gallina encerrada no lo que son de la serie la tarde nuestro personaje no se tiene que alimentar pero la gallina sí buen cofre molinillo de viento gracias era justo lo que yo estaba necesitando un molinillo de mierda digo de viento acceso a un laguito bien tonazo de basura por todos lados bueno espero que una vez esté limpio no vuelva a salir la basura que hay juegos que luego vuelven a aparecer y tienes que estar rompiendo el lagado por tres parece que hay algo a payaso a todos estos despejar para conseguir las cinco gallinas pluma de gallina porque cinco patatas tenía verdad voy a ver sí voy a encontrar en la casa podemos hacer misiones directamente las clovacas esto luego vamos paso a paso una puerta poner los espontorios de de pizza esta valla la podemos romper de alguna forma porque mira que es fea de nariz podemos repararla hay un cofre escondido ahí los tres gallinas que se están recogiendo ahí en su sitio era súper gallina que tenía donde ha ido donde ha ido a parar solo era para el tutorial feo de narices todo 30 pero yo quiero poner más no puedo poner 500 esto me da semillas pero a cambio de qué a que tengo 30 cuidado con la broma no son todos puestos ahora sí perfecto esto tardará un par de minutos creo yo pero los drones como lo aprendo exactamente no sé cómo es pero un drone que me ayude algo que me apetece bastante las cajas de luz van desapareciendo aquí tenemos mejoras comprarlas en rudy vale y puñetera idea taller básico almacenar objetos una de madera ah pero es para fabricar no para aprender así que lo podemos aprender requiere receta vaya por dios lo que es energía solar en pilas me gusta animales tenemos esto el semillero esta es la que necesito pero claro necesito una receta no entiendo lo de las recetas mira lo que me han explicado si me he olvidado aparte necesito cinco patatas bueno estoy buscando gallinas una llama me pide creo que lo mismo la casa electrónica me gustaría absorber más rápido la verdad me voy dejando cositas y no me gusta el patio está casi limpio ya hay un árbol ahí una casa del árbol no sé cómo curarme o gallina dos una nueva amistad cómo no veo la gallina supongo que los suyos abrir primero camino y luego ya limpiaremos pero no no se avanza era por encontrar la gallina la última disculpe señor pollo juegue con Cornelius vale voy ojo un señor tú eres de viaje rápido eres tú hace siglos que no nos vemos soy yo Rudy Rudy has crecido un montón casi no te conozco cómo te va muy bien gracias sobre todo gracias a tu abuelo me ha ayudado muchísimo voy a ayudarte en algo para devolverte el favor para devolver el favor voy a ir muchas cosas ahorita mi abuelo esto no la verdad es que no pero lleva un tiempo bastante raro pues de la avalancha de basura desapareció sin mediar palabra como que estaba raro a qué te refieres teníamos un pacto sabes yo cogía cosas prestadas de su granja a diferencia de los demás nunca me pedía que se las devolviera solo quería que le llevara comida y que me sentara a charlar de vez en cuando con él no he ido al revés pero se entiende aprendí un montón de él y siempre teníamos tenía tiempo para mí pero desde hace poco es como si hubiera cambiado empezó a trabajar obsesivamente en algo y a murmurar entre dientes la última vez que fui no se dio cuenta estaba chucheando ya el pobre señor y eso es lo último que sé de él cuando volví a visitarlo se había marchado sin decir nada le robaste las herramientas las cogía prestadas él el robar está mal cuando la gente roba suele ser en beneficio propio y no era esa mi intención yo solo quería ayudar a la gente necesito porque he visto que Rudy se encarga de mejoras ¿para qué te dedicas? ¿a qué me dedico? ya soy una especie de inventor puedes considerarme el superhéroe local convierto la chatarra en objetos útiles que cuiden de la naturaleza y ayuden a las personas aunque esas personas no entiendan mis inventos y no se dejen ayudar algún día le demostraré que quedarse es lo mejor que les ha pasado nunca a ellos y a este sitio se niegan a que les eches una mano bueno mira tu abuelo por ejemplo tiene una mente brillante y un montón de ideas geniales en lugar de arar el suelo plantar patatas podría haber creado muchos dispositivos geniales pero decidió no hacerlo ¿por qué? ni idea la mayoría de la gente de aquí parece alérgica a la tecnología útil al menos tu abuelo me enseñó algunas cosas aunque él no quisiera construir nada vale pero me ayudas a hacer algo pero que no viniste shop shop esto me gusta pero ¿por qué me pides? un huevo me pide la perforadora es capaz de destruir los escombros no era ahora capaz ya 50 de estos eh cuidado ah déjeme parado ¿qué pasa? una casa del árbol ha cogido una gallina parkour una pluma espectacular 5 de esto más 10 de lo otro ¿qué? no tengo de esto de lo otro tengo pero de esto no vamos a seguir con las misiones ¿no? creo yo luego ya limpiamos y otro bot hola pues es pues hecho me dirás ahora dónde está mi abuelo por favor sí magnífico sin embargo habéis encontrado ya el atuando perfecto para vuestra gallina favorita espera ¿qué? ¿ropa para una gallina? sí por supuesto a los pollos y gallinas nos cuesta la moda tanto como a los humanos en realidad nos parece nos parecemos muchos solo que hemos elegido roles diferentes nunca lo había visto así de todas formas el caso es que en el libro no leí nada sobre ropa faltan algunas páginas la ropa la tengo creo cuando he subido arriba además ¿para qué necesitan ropa? ¿eh? para la fiesta por supuesto ¿una fiesta? ¿es una fiesta? claro nos encanta la fiesta nos une mucho y nos sentimos en familia para realizarla vamos a necesitar una bola de discoteca tráeme tres trozos de vidrio limpio y os fabricaré una lo había dicho ya que también soy un maestro de la costura dame cinco andrajos y os fabricaré una obra maestra digna del linaje de mi clan encontraréis todo lo necesario bajo los montones de basura encuentra cinco andrajos y dáselos a Cornelius dáselos todo a Cornelius andrajos no hay gallinas como va el tema ¿alguno me tiene un huevo para darle? ¿esto no era un traje entonces o no? está todo de peluche objeto de misión vale no nada seguir limpiando porque ahora mismo eh un montón perfecto y y y y ¡Gracias! Para la basura No sé si vale la pena hacer varios de estos compresores raros De 500 en 500 Va a costar Una bellota Eh, ¿qué ha pasado? Ha sido un mensaje pero le he dado super rápido Creo Necesito una caja Con tal cantidad de basura que estoy moviendo No he conseguido recursos... ¡Eh! Una receta Trozo de vidrio, ah no, vidrio La parte de la bola de discoteca, claro Hay algunos cofres que están puestos a mala leche, eh De 200 No es así No es así No es así Pero no es así A continuación Una caja No es así Una caja Vale Con toda la basura que he levantado ya No he encontrado nada aún Oye, la vida como me la restauro Ay, perdona Que no tengo patata Ni gallinero, claro A 5 gallinas necesito un gallinero O supongo que mejorando Ahora hay que mejorar el gallinero también Sabrán más por gallinero Esto lo tengo ya 5 de no sé qué Otro creo que lo tengo Lo de la madera Pero los 5 no sé cuántos No sé qué son Me extraño no tener todo lo que me pide Cornelius Qué asco, lo absorbe súper lento Túneles de viaje rápidos Es que luego hay varios túneles también Qué regal ya, eh Sí, una patata Otra patata Otra patata Otra patata Bueno Yo sería plantar todas de golpe Supongo, ¿no? Y ahora qué Bajamos abajo Uy, perdón Que no sea estorber Espérate Voy a bajar Necesitamos más recursos Si sé que abajo hay objetos Ah Vale, perra ¿Otra gallina? Vamos a romper esto Es muy grande Y la puerta Tengo que construir otro gallinero Ya, pues todo por aquí Lo puedo pasar ya Otra dos gallinas Pero no tengo gallinero ¿Qué hacemos? Tengo que construir otro gallinero aquí al lado Supongo Creo que puedo Tengo parcelas Tengo Tres semillas de no sé qué Voy a dejar un espacio Vamos a plantar las tres semillas de no sé qué Que nunca se sabe La bellota No sé también si puedo plantarla de alguna forma Otra a lo mejor tengo demasiada Esto solo da tres Cada cierto tiempo Así que es verdad que ahora he conseguido muchas Pero se va a acabar Venga, gallinero Esto era aquí Esto era la receta No Era para fabricarlo directamente Esto es La recicladora Me cuesta doce de esto Dos seiscientos Podría hacer unos cuantos más La recicladora No vale la pena Esto es un Comidas también Abranza Riega 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 manualmente Cada mañana Manualmente Será automáticamente ¿No? El desierto Está bien, no me costaba uno hace un momento Y quince de estos ¿Esto qué es? Hombrero de jugador de bolos O para animales Un vidrio solo Hoy me tocan las narices que lo flipas Me adelanté Vale, ¿dónde he conseguido yo ante gallinas? Yo he visto dos gallinas Tengo una hasta abajo Voy a escucharla A ver, vamos a ir paso a paso La gallina que no sé dónde está Ahí ya tiene el huevo Llenar ¿Llenar de qué? No hace comida para la gallina Eso, me parece que la gallina quería que la regara Acariciar Acariciar Vale, estas están bien Vamos a volver otra vez abajo Esto Creo que O me voy dejando basurado cada dos por tres O va apareciendo otra vez No sé Ah, tío Creo que no tengo patatas ¿De todas maneras? Ah, no Comprobar ¿Ha ido? ¿Dónde ha ido la gallina? Me falta alguna más Seguro que he visto otra gallina No hace mucho ¿Ha venido para arriba? Había otra más Seguro, vamos Luego la receta de bloqueado Huevos fritos No sé por qué me lo he dejado antes La verdad Vídeo directo Abajo No sé dónde está la otra gallina El perforador es capaz de destruir escombros Mejora de esto Escombros No sé poder destruirlo de abajo Lo he puesto ¿Vas a reciclar? Ah, sí Otra vez no le he dado al botón ¿Verecerá a penas de varios recicladores? Recicladores Bien, ya tenemos una mejora Recicladores Los he visto antes, ¿verdad? El de los bots ¿Dónde he visto yo lo de la recicladora? Aquí me conservas y el horno Ah, sí Es esto de aquí Para mejorarla Frambuesas O fresas Fresas Ingrediente ¿Qué me gasta? Arguez receta Ahora vamos a hacer un par de estos Cuatro A ver Esta recicladora Porque no las puedo juntar Muchacho Recicladora Una por aquí Dos por acá Dos por acá Creo que hay otra forma De hacerlo mejor Pero bueno Lo que hay Pegadas No creo que se haga cuenta Y pondremos otra aquí Y la última Bueno, que está Semillas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A cuatro Aquí Perfecto ¿Por qué no puedo recoger eso? Está como raro, ¿no? Esta basura Los muebles es una cosa que Baño monísimo Japonés Como los de japonés me han ganado Lo que era Conservas Hay muchas cosas De momento Uy No leches He sacado yo eso Aquí está ¿Qué he hecho? ¿F1? ¿A qué le he dado? Ah, vale Esta mesa es súper rara Porque tiene Forma de esquinera Oye, la casa Ni he entrado, tío Es que qué desastre Ah Buena casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Querida Ellen No sé si has decidido Aceptar mi invitación Pero si es así Estás leyendo Esto Me alegro de que hayas Llegado bien Perdona por no estar ahí Para recibirte en persona Seguramente Aún me estoy ocupando De mi misión Espero poder volver a casa Pronto Por favor Prométeme una cosa Si no he Vuelto Dentro de dos semanas Te subirás al siguiente Transbordador A la estación orbital Y saldrás para Marte Inmediatamente Y sin hacer preguntas Te lo explicaré todo La próxima vez que nos veamos Trato hecho Si necesitas algo Busca a mi viejo amigo Mark Es el tendero del pueblo Seguro que puede echarte Una mano Pero antes de ir a verlo Fabrico unos tarros Con Tarrotrón Que está a la derecha De la casa Los tarros son una nueva moneda De cambio en la tierra Por lo tanto Cuídate mucho Y cuida de la granja Deja un montón de pistas Repartidas por ahí Para explicarte Cómo funciona Todo esto Espero que hayas traído Una perforadora Te vendrá muy bien Ya lo verás Muchos besos Muchos besos Comecita Hasta pronto El abuelo Perfecto Encuentra Tender a Mark En el pueblo Voy a quitar la puerta Esto para decorar ¿Tú crees que ahora Me voy a poner yo a decorar? Punto de viaje rápido Desbloqueado La vieja granja Del abuelo Para volver a casa Si me voy por ahí Supongo que para llegar Al pueblo Y lo que sea La vieja es que Oigo solo hasta aquí Pero yo diría que Me falta una tío Me da mucha rabia eso Esto lo tengo que reparar Pero no sé cómo Ah, directamente aquí Puedo hacerlo de las mejoras 375 trarras de miel Da Esta es la probabilidad De que las fechas Tiendan el doble Dios electrónico Uh, carísimo De la muerte Para esto que es Por eso es Los viajes rápidos Viajes rápidos El pueblo No Cerrado Cerrado por el otro lado Cerrado por el otro lado Piedra Cerrado Behind the musgo Y behind the musgo También, vale Esto lo desbloquearé Luego Ahora porque Tenemos puertas Para abrir O sea que Podemos Empecionar Un montón de cosas Yo quiero saber A ver qué pasa con los robots Vamos a ver qué pasa con los robots Vamos a ver qué pasa con los robots Y reciclamos a un nivel más alto A ver, podemos bajar otra vez Podemos explorar Esta puerta O la otra más chiquitita Pero voy a bajar otra vez Porque hemos mejorado el taladro A ver si ya la podemos Este no Este sí Ahora veis que consigo El cristal que me falta Aquí tenemos una puerta Cerrada Que tendrá un botón O algo Tiene algo En el otro lado Aquí lo mismo Pero este no puedo romperlo Así que no puedo avanzar más No se rompe Ya basura Porque ahora Con la tontería He gastado Toda la que tenía Voy a ir al otro lado ¿Tiene que poner algo? Printo Un punto de viaje rápido Pueblo Espero conseguir El cristal También Madera vieja Seguramente sea Mark Y de todo Hola señor Imposible ¿Verdad? La pequeña De Max Elda Elliot Eldor ¿No? Soy yo Ellen Que bien La memoria no me falla Tanto como creía ¿Cómo has crecido? Recuerdo cuando Aún eras una cachorrilla Que andaba por ahí Haciendo trastadas Parece que estabas En dos partes a la vez Tengo sin tener ni idea De cómo te las apañabas ¿Qué ha pasado aquí? ¿He visto a mi abuelo? Por alguna parte No tan rápido O sea Te contaré lo que sé Pero antes de que te marches A seguir el rastro de tu abuelo Y todo Ayuda urgentemente Ahora que eres una adulta capaz Una adulta fuerte y capaz De que la vida En la granja Ya no tiene secretos para ti Puedes ayudarnos A salir de El atolladero Y esa Aspicom Pituya Aspicom Pituya Ah vale La aspiradora También nos vendrá muy bien Es lo mínimo Después de lo que hiciste Cuando eras una Renacuaja Ayuda con qué ¿Qué hice cuando era Cuando era pequeña? Ya te habrás dado cuenta De que la vida De la granja No se parece En nada A unas vacaciones Seguro que Max Te ha explicado Todo el trabajo Duro que implica Mantenerla en condiciones ¿Verdad? Como ya eres grandecita Y no te encontrarás ¿Eh? No te Esconderas detrás De tu abuelo Por fin puedo Reñirte Por todas las herramientas Que rompiste Y las gallinas Que fuyeron Despavoridas Cuando probabas Sus prototipos Demenciales Ya que sacas el tema Nadie te ha dicho Que a las aves de corral No se les pone maquillaje No recuerdo Haber hecho nada De eso Mira esta foto Lleva un montón De años guardándola Para el momento En que dijeras eso Conkis En fin Si quieres que te cuente Algo sobre el paradeo De Max Y te confío Una información Tan delicada Tendrás que ocuparte De su granja Y de un par de tareas Que demuestren Que te lo tomas En serio Me va de gusto ¿Qué quieres que haga? Tendrás que demostrarme Que sabes cuidar De las gallinas Y que no te guardan rencor Y la manera de hacerlo Tendrás que descubrirla tú Encuentra La tendrá más De camino al pueblo Vale Pues Está rayando Que lo flipas Recetas de Max Son las mismas Que puedo hacer Desde el otro lado ¿Dónde estás pasando? Es un perrillo Hola Perrillo Ojo Mejor se abre De otro lado Vaya por Dios Pero hay un inventario De tontería Y alguien se va a enfadar Ostras ¿Qué es este sitio? Menudo vertedero Para todo esto No sé qué me has pedido Hola Eldora Supone que tenía que hacer He puesto algo De los huevos Pero Buñita idea Bueno Qué pinta De que hay que hacerla Eh Avanzar Mientras se pueda ¿Verdad? ¡Ojo un cerdo! Quiero hacerme amigo De un cerdo No sé qué me acabo de cargar Me carga un árbol gigante O semilla O semilla de tomate Gira Bicha De agua parece un poquito Contaminada Me han dicho Eh otra gallina Vamos Pero me estoy quedando Sin patatas Comprobar Sombrerito patianda Sombreros 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 Mira que viene Una misión La pilar a la gallina ¿Cómo lo hago yo esto? Para sobre el agua Oye ¿Cómo recupero la vida? No entiendo nada Tío Aquí hay cosas Hay un botón En el otro lado ¿O qué es? ¡Ah! Se ha tirado con agua Muy bueno Aquí parece que falta algo Dejar todo este camino Va a ser divertido De narices El juego va de esto Tampoco se pueden Flipar mucho Pues la idea es esta Comper cosas Llevarte los escombros Venderlos Transformarlos Lo que sea Voy a aprender a hacerlo De los cerdos Tengo que enterrar Bueno Tengo que plantar cosas Espera que hay enemigos Están empanados Hay algunos Que se esconden Detrás del escombro Es injustísimo El cerdo me pide Una piara Para guardarlos ¿No? Para poder tener Ahí cerdos A punta pala No lo he aprendido Tampoco Reparar Con una bellota Y ya eso anda Puedo hacer plantaciones Porque me vendría bien Hacer muchas Tengo 10 Tengo 10 Tomates Un botón para realizar Inventario No habrá Así que hay Calabazas Lechugas Rosas Comida para mascotas Tengo muy pocas Patatas Tomates Uff A ver ¿Esto qué es? Carta me ocupa un hueco Muy bien Voy a poner esto Para realizarme un poco Y saber qué tengo Tengo dos de estas Potencia Potencia el sprint Los huevos Vale ¿Hay algo más? Lata de comida Para perros Dos de madera Diez parcelas Ahora vamos bien Hay una caja ¿Para qué necesito Hay una caja? Potencialmente Para un montón de cosas Pero salvo esto No se puede plantar Donde ellos digan Me parece muy mal Hola ¿Tú que me matan? Nadie me ha explicado Cómo curarme Un segundo Aquí hay para poner algo Yo he conseguido Una caja ¿Verdad? No sé si era mejor La del otro lado Pero bueno Siete Ahora lo puedo colgar Directamente Otro cerdo Un botón Dos dos Que habrá que darles De comer ¿Qué? Anda Hay un bunker Aquí No Me he bloqueado ¿Puedo pillar la caja? No Vale En esta zona Hay dos cerdos Necesitamos hacer Una piara Ya Y el cristal A ver Donde le echo Lo saco Tío Pluma Pluma Plumífera Ha empezado un nuevo día Se ha guardado La plantilla Automáticamente Habrá que ir A regar plantas Supongo Ha flipado Va a despejar La zona gorda Supongo Supongo Que será lo mejor Creo que me salen De nada De acá Ya te veo Todo controlado Aquí está Aquí está el cerdo Y hay animales Que se mueven Una vez Los han liberado Aquí tengo localizados Dos Cerdo Qué buena puntería No he fallado Ni una ¿Qué es mi cofre? Un cofre Un cofre No sé Hace una maletita Para sombrero Hola La gallina No tengo Patatas Viaje rápido Como lo activo ¿Cómo se ha ido a la forma? ¿No? Es ir directamente Un zorro Madre mía Pues es bastante tocho El juego Tiene cositas Otra gallina Un poquito más Cosas para plantar Cosas para plantar Me gustaría saber El riego Automático Cuanto llega Porque así Las parcelas Las podemos mover Y podemos hacer Resulturación De parcelas Sin problema Un cerdo Un cerdo libre Es que no sé curarme Tío Cuidado para el perro Un libro Toda la receta Jogos fritos Jogos fritos Todo el zorro Esto se lo como solo de la velocidad Tengo que hacer comida, eh, porque me estoy muriendo Estoy muriendo Y aquí, ahí, porque ahora me acuerdo cantar ¿Cuántas gallinas había también por aquí? Dos Dos por lo menos Hay una aquí No me hayan sido cerdos, diría yo Que me ha parecido ver Ah, que aquí hay para bajar también Joder, joder Oh Bueno, mejor comunicar con el otro lado Bueno Así, pero no Sí, verdad es que me matan hoy La verdad es que no me apetece nada que me maten Llámame, loco Ir a hacer comida Plantar cosas Voy a llevar más cosas Tengo tres plumas diferentes Dos sombreros de gallina Es que me han dado la vida Vale, vámonos Luego completamos este puzzle Tiene el temporizador Hay dos botones con temporizador Esto no puedo romperlo He visto tres botones Ahora hay que darle A los tres a la vez O cuatro Los que Los que encontremos Y aquí para poner una caja Que esto da Creo que esto me da Al otro lado, tío Puedo con las cajas Tío Vamos a hacer A las tres ¿Ha pasado algo? ¿Cómo que algo hemos hecho? Efectivamente Más cajas No tengo sitio Ojo, esto da No he estado a ningún sitio Conocido al menos Sí, por aquí es por donde he bajado Y he dado la vuelta por aquí Uf Vamos a volver Vamos a volver Porque no, no, no Y un cerdo Pues no ha tumbado Podemos Redecorar esta zona Para que no parezca Un maldito vertedero Y aún me falta Bajar por aquella zona también Perrillo quiere una casa Para perros Claro que sí Por pedir que no sea ¿Verdad? Oye, el viaje rápido Tengo alguna forma de Pueblo Papa global Tenemos puertas Podemos viajar en cualquier momento Me gusta mucho la idea Esto no ha crecido aún ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tengo que hacerlo Si lo hago de uno más corto Puedo llenar todo Fácil Pero Ahora lo muevo Era de dos Mira No tenía tres He perdido uno A ver Patatas tenemos infinitas Infinitas Me refiero a que me he pasado Plantando tres pueblos Pero bueno Que tampoco va a pasar nada ¿Qué tengo en el 7? ¿Qué tengo en el 7? Tengo una estatua gigante De un pollo Esto igual Esto seguramente 7 No sé No sé lo que es Aquí no están todas contentas Creo Nos han dado huevos Nos han dado cosas Vale Aquí Aquí que tengo plantado Ahora no me acuerdo Yo sé que necesito tomates Esto que Voy a quitar Voy a jugar Y todos los cultivos Lo que es Objeto de misión También Aquí tenemos berenjena Es que no Tiene sentido 200 cosas Para plantar Un cofre El cual No puedo coger Evidentemente Ah Vamos a hacer una cosa Para quitarme un hueco Uy Perdón De hecho Debería haber una gallina Ya con un sombrero ¿No? Ya tenemos hueco Hombre Objeto de misión Vamos a seguir guardando Los objetos de misión Muy fastidia Es que los huevos Van de 10 en 10 Las parcelas también Vale Tenemos más parcelas La carta del abuelo Voy a dejar Esto es de misión Como me toca las narices Que lo flipas ¿Qué era por aquí? Esto No sé lo que era Pero lo dejamos Andrajos me pedía El que te dije Me gustaría poder poner Letreros Para saber Que es cada cosa Tío Va a haber uno más Tengo más en el inventario Por algún lado Sí Y tres por aquí A veremos Cómo me organizo Yo luego Para que esto no sea Maldito desastre Tres Por aquí Tomate 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 4 Rosas de estas Creo que las que plantaba Aquí Puede ser No Me pide rosas Pero voy a plantar 5 Y luego ya veremos A ver que hacemos El 5 Son calabazas Por los brotes Puedes saber Que parece aquello Que he plantado aquí Vale Lechuga es el 6 Y luego el 7 Esto es Tampoco Son cosas diferentes, tío Necesito aprender a regar, eh Digo, a regar a El riego automático Para que llegue hasta el final Bien Lo ponen más cerca Eh, cómo me curo, no tengo ni idea, tío Donde consigo comida La cocina Cierto Aquí tenemos Gracias Vamos a ir primero por esto Me voy a reciclar Más cosas Pero no sé si Ahora mismo Creo que no, ¿verdad? No le he dado a reciclar Ninguno Soy así de listo Joder Vale, porque eso lo van a reciclar y ya sale solo Vale, ya está ¿Tú qué quieres? Cocinar Huevos y patatas Huevo Y patata No, pero no me ponga los 10 Conservar Pero esto va a ser conservar Yo quiero cocinar Que me estoy muriendo A ver, básico Cocina sencilla Requiere receta Pero me muero de hambre ¿Cómo? Me voy a morir, tío Me voy a morir Energías ahora en pilas Cabranza Estaros de miel Las cosas las puedo aprender Pero en otro orden Si hay huevos Hay mellonesa Frutilla Para sacar agua Me Maricar queso No Caso Los dos animales La pocilga Me iba a mopiar No sé por qué Una pocila La vaqueriza La pocilga sí que hay que aprender Aprendemos lechuga Que no tengo Aparte de la receta, claro La receta del perro también Lechuga y receta Hay que explorar más Pero ¿Cómo me curo? Mira, tengo huevos Que los huevos te dan algo A ver Dos No, el dos no El cero Me da velocidad Pero no me da alimento Lo que pasa es conserva La conserva No es La conserva Lo que hace es ampliar Los tarros que tengo abajo Los 231 Ya me quedan dos patatas Por listo Vale, tenemos que Podemos ir Bueno, dos patatas Me da justo Para las dos gallinas Que he visto antes Y así Llegramos el corral No sé Me va a acabar muriendo Pero lo que hay ¿Qué? Porque parece que hay algo aquí Dos perros Ahí Habían dos perros Creo Me podría haber dejado Más cosas en el cofre Ahora que lo pincho Pero bueno A ver gallinita Vamos a hacernos amigas También También he dicho A la granja Campeona Otra vez para abajo Ahora tenemos Para coger las cajas Al menos No estaba esto Me van a matar Pero bueno Cubriremos ¿Qué pasa Cuando te matan? Quiero la puerta A ver si queda Al otro lado Que tenemos conocido Vale, me gusta la idea Seleccionar la caja O seleccionar Con Z No, me sale Que está aquí Atajo Bien Aquí podemos salir a la granja Aunque me da un poquito igual Aquí hay otra caja ¿Dónde he cogido la otra caja? Hablo he cogido ahora sin querer Y más camino para abrir Perfecto Perfecto He aparecido la gallina Aquí de por la cara He abierto algo Sí, la pequeña puerta ¿Cuánto guarda Cada día? Aguilara por si me matan Voy a ir recogiendo basurilla Luego Estoy cerrado Pero me da igual Bueno Mía de patata Pues no me da igual Porque me parece Que ya no puedo Seguir avanzando Hay que mejorar El taradero Ahora ya Mira eso volando Yo no entiendo No entiendo por qué No he conseguido la mejora O sea Con la misión Pero voy a completar la misión De la abuelo De la abuelo ¿No? Uy Eso parecen enemigos Tochos Sal de aquí Anda La del abuelo No La de No me acuerdo quién era Joder Me la había llevado antes Eso Aunque está claro Que hay que mejorar El taradero Para seguir avanzando Por estas zonas Ahora necesito Un montón de recursos Ya está hecho Esto si no Sin poder hacerlo Tío De los bots Ah Ahora sí que puedo Ahora me he abierto Por el otro lado Aún no Vale Tarda un rato Me va a abrir Por ahí Seguramente Es donde tengo Todas las plantaciones Epa Patata 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 Patatas Dos Más patatas Patata 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 ¿Voy a plantar Menos patatas Y más tomates? No lo sé De momento Voy a plantar patata Tengo que hacer alimentos Para las Las gallinas Supongo Puedo regar dos Hay que hacer múltiples De dos Entonces ¿Esto cómo hago Para que me haga Otro tipo de semillas? De hecho No sé ni cómo Funciona aún Si quiero a cuatro Voy a poner Esto Y esto Plantamos ¿Qué era? Lo último que he plantado Las Perenjeras ¿Era? No hay poñita la idea Creo que sí Si no, no eran Ahora lo son Estos son plantas De no sé qué También Esto me da Tarros No es lo que necesito Necesito comida Para las Para las gallinas Pues me estoy quedando sin Muebles Me toca la nariz No lo quiero para nada Eso sí Pero necesitamos la receta Que aún no la hemos desbloqueado Eso es lo que no acabo de entender Las recetas Son completamente aleatorias La verdura Para los pájaros Y conseguir las semillas Correspondientes La verdura Para los pájaros Lo que tengo que dejar Una patata A ver No sé cómo funciona Bueno, esto es para hacer Tarros Pero al principio No lo necesito Necesito Curarme la vida ¿Y tú? He dicho que tenía todos los ingredientes Ah, que los tengo todos Desde hace rato Joder, macho La fiesta de la gallina Encuentra el trozo de vidrio Ah, no Pues es otra misión Lleva los trozos de vidrio Con el Vale, vale ¿Tienen más misiones o algo? Esto ya me lo ha dicho antes Ahí vienen los sombreros Un misterio Como cualquier otro Ok Tardará un rato ¿Qué más puedo mejorar? No Taladro Parece trufa Aparece porque lo es Y la puertecita pequeña ¿Qué tal? Creo que no lo había atravesado ¿Verdad? Me dormiste y he vuelto a casa O sea, he sido la masa ahí Y me han matado Empezó un nuevo día Se ha guardado la partida Automáticamente Bueno, que no he perdido nada Lo malo Necesito hacer comida, tío Una gallina Una gallina Una más necesito una ducha No, necesito comer Me lo han explicado Lo que va a hacerlo Pero por algún motivo Me he olvidado Como se hace comida Para animales Entiendo, entiendo que es aquí Pero Me lo da a este señor Hay que completar la misión De este señor Creo Eso indicaba el norte ¿Hacia dónde Hacia dónde Hacia ir a hacer la misión? No lo sé Lo han matado aquí Súper rápido No me da tiempo A ver nada Si no era aquí Y eso Esto se ha construido 5 5 o qué Este no Este sí Tengo que poner pilas A estos ¿Dónde había otro? Solo he visto Dos de estos No sé para qué sirve Tres He visto tres Los chiquitos Requieren otra cosa ¡Eh! La gallina Tengo que hacer otra Otra naranja Estoy pidiendo gallina Pues he visto dos Por lo menos No tienen nada Un sombrero de mierda También A ti No sé cómo alimentar a las pobres gallinas Tío Todos con sombrerito Ah, tengo una caja Cuidado Esta Aquí Empezamos Empezamos Eh, estaba Podía haber dado La llama ¿Por qué no puedo darle? ¿No tengo pilas? Sí tengo pilas ¿Qué le pasa a esta llama? La llama Piensa en llamas No entiendo Me voy Joder, perra Me has matado antes porque Has atacado de traición Teroso Clase de siete de mierda Es este Un robot No es un enemigo Otra gallina Eh ¿Qué me dispara? Uh, come Ah, se me había Abriendo de la caja También A la otra La tenía Liberada También Vale Me van a volver a matar Verás tú Si Que te falta No sé Que Si tiene la caja La tengo Por ahí De abajo Dos cajas Qué mierda Me faltan Tengo tres llamas ¿No? Me faltan dos llamas Creo Otra caja Un enemigo Otra gallina Necesito tantas gallinas No lo sé Eh Un cristal Bien Normal Oye, la de la flecha Creo que me indica Hacia dónde tengo que ir Y estoy haciendo el parque Estoy haciendo muchísimo el parque De hecho, la flecha Ya no sale ¿Cómo es? Porque aquí no hay objetos O si los hay Pero yo no los necesito Oye, macho Cuántos objetos Creo que aparte de limpiar No queda nada por romper Bueno, así un poco Por acción Con calabaza, patata y tomate Hacemos una calabaza De rellena básica Saludos caballerescos Señora Ellen Decidí haceros una última visita Esta granja se ha convertido En el orgullo del pueblo entero Deseo que tengáis recuerdos Que os he hecho un gran trabajo Un trabajo este Realmente excelente Si hay algunas historias Sobre el lugar Os Te veis marcha Os Si siempre es bueno aprender algo A por saco Mira, la ha dado muy rápido Claro Porta tres pepinos El drama De las llamas Ah, vale Esto era lo que tenía que Entonces he conseguido Las cinco ya Y aquí a los sombreritos Pesaos Vale Vamos a ver Que hemos conseguido Con lo de las llamas También Esto va rarísimo Tío ¿Dónde está la gallina? Ven aquí, ven Bueno, no puedo ponerle sombrero Tengo el inventario Y ahí otra vez Hay que cruzar Y no sabe Aquí solo había esto ¿Y qué puedo construir? Porque a lo mejor Puedo separar Esto parece una entrada A una cueva Oculta Llegará el momento Que necesitaremos la basura Ah, sí o sí Vámonos Las de estas quieren llegar Y quiero saber Qué ha pasado ¿Qué usar? ¿Para qué es esto? Luego lo de estos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recoger ¿Qué le he dicho? ¿Que vayan a recoger esto? No lo entiendo Aquí vean alguna patata Yo podría recoger también Una de hecho Lo que pasa ahora Yo creo que sí Tenemos muchas mierdas Por hacer Tengo que hacer la misión Del otro pesado Tengo dos cajas Que uno Las voy a utilizar aquí Y ahora a ver Qué objetos Dejo Porque voy Demasiado A petao Tengo una japonesa decorativa Y patatas fritas Con ketchup Lo que me gustaría Me gustaría tener ¿Qué tengo que hacer aquí? Una casa de drones Una casa de drones Debería hacer la cocina Tío Más capacidad Más capacidad Todo recetas Animales, lechuga Y requiere receta La abranza La abranza ¿Y los robotos? ¿Dónde los pongo? No tengo ni idea Tengo mucha gente Por conocer Profundizaba muy poco En el juego Puedo coger Dos gallinas más A ver Trufa Leche Y no sé Qué más Dos calabazas Y podemos mejorar El daño De la perforadora Tomates Importante también Hay un montón De cosas Para hacer Llevar más objetos Caraje Ya estaba tardando En hacer esto Golpes más potentes Y me faltan Un montón De ingredientes Por encontrar aún Fuente a la barra De salud Con dos O menos De los cotones Perdón Pimientos Y nos ponemos esto La velocidad De movimiento Me da bastante Bueno Hay cositas Por ahora aún Otro sitio Donde no he ido Vale El único problema Que tengo es Qué hacen estas Tío Es este sitio Nadie me lo ha explicado Para qué sirve Yo creo que no tiene Ningún sentido Que no te expliquen Para qué sirven las cosas ¿No? Hacemos espacio De sobra Para poner cosas Eso me gusta Vámonos Vámonos Tenemos Un camino Aquí a la izquierda Por otro lado Hay que completar La misión De este hombre Es más De ni que era Es que la gallina No me guarda En rencor Está cerrado Por el otro lado Eso ya nos ha quedado Claro Aquí hay una puerta Que creo que no he bajado Vamos a probar Primero aquí Yo Ender ¡Suscríbete! 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 ¡Maceta de Garza! Esto da a sitio conocido creo yo, pero bueno. ¿Qué más me he dejado por aquí? Porque hay un montón de caminos Hay otro camino Vida preparada Vale, una cueva con setas Ultra azules Podría escuchar una gallina Ya va Vete pa... Con el resto Aún tengo hueco para una más Baja Ahí tiene que poner un boquete ¡Epa! Aquí Aquí viene Simplemente me echen a dormir otra vez Vale Pilar, no me preocupan ¿Sabes que viene alguna receta guapa aquí? ¿Qué robots estos raros que no sé qué son? ¡No, esquiva! ¡Mierda, me matan! Ahora sí, ahora ya me queda un toque ¡Tubería! No, azul es que solo encuentro decoraciones ¡No me va de mierda, tío! ¡Qué recetas! ¡Ha crecido el suelo! Tiene 4.000 de escombros ¿Qué? Un botón Un botón importante Creo He dado toda la vuelta yo He dado toda la vuelta ¿Dónde estaba el enemigo Tocho? Detrás mío, ¿verdad? Parece como en las películas Pero no Pero fíjate, cuando digo detrás mío No es que este No lo haya visto Tiene más cajas, tío ¡Madrid! 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 Aquí hemos llegado ¿Por qué? Pues por esto Para romperlo Vamos a encontrar otros caminos Estoy como hago Que la gallina me quiera No entiendo eso, tío Ah, más vidrios también Hay una zona Para que me quede Una zona por explorar Acá hay sitio Hay esperanza ¿Dónde leches había venido? Otra Y cosas así Yo no había No había estado aquí Bueno, necesitamos un montón de cajas ahora Es un puzzle Complicado Recoger Por ejemplo Abriete reciclado Menuda mierda Terminado aún Puerta cerrada Botón por el otro lado La puerta cerrada Pues estás contando Vámonos Vale, vámonos Listo Ahora que Espero que me ha pasado A ir por aquí Ah Lombar Creo que cada caja Me ocupa un hueco ¿Verdad? Pero me la voy a llevar Con eso voy a abrir Un montón de puzzles Creo A un nuevo día Esto habrá que regarlo también Volver a regar Las otras plantas Eso sí Entonces me falta por explorar esta zona Es la única que no exploraba Es la única que no exploraba Hay un zorro aquí Hay una trampa ahí Eso hay que desactivarlo Eso es asqueroso Quítalo ¿Cómo lo has agoteado? Agua Correándola Ojo Preparando Hombre ¿Qué tal señor? Hola joven viajera Soy Haro Necesitas por casualidad Que te dé consejos porcinos De todo lo que hay que saber Sobre los cerdos Sus hábitos alimenticios Sus patrones De comportamiento Su personalidad Todo Los cerdos tienen personalidad Por supuesto ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, personalidad no Porque es de persona Pero bueno Se entiende Una vez tuve una cerda Que solo comía De un comedero rojo Al día Muerta de hambre Si no Se dejaba la comida En el comedero rojo Y otro tenía por costumbre Bañarse a diario Exactamente A mediodía Y en un segundo Más tarde Y ni un segundo más tarde Me enseña cosas Por favor Soy pobre Tiene receta El mayosena 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 Sador No sé hablar La pocilga La necesito Ya Bueno, no la necesito Me da bastante igual Y el Ostras Esto está muy bien Necesitamos conseguir Todas las plantaciones Tío Es que qué asco No me atacáis Que estoy medio muerto Ah Otra vez Del otro lado Este le he reparado El taller Bueno, no del todo Voy a morir De momento Este juego Lo que estoy viendo Quitando lo de Lo de las cosechas Que va un poco lento Todo demás Es bastante dinámico Se ir haciendo Pim pam Y eso me gusta Ya sabéis Si se frena la cosa Me pongo nervioso ¡No! 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 No te doy la vuelta Y bueno, sin animación De hecho necesitaba un purificador de agua ¿Tengo espacio a ti? Sí Oye, ¿por qué está cerrado eso? ¿Por qué no? ¿Cómo lo abro? Voy a descargarme a todas las trampas Hay otra allí Y enemigos también Eh, no me disparé desde ahí Me queda nada, eh Me queda un mal soplido Y estoy muerto No veo ¿Qué pasa con los zorros? Necesita una casa Me empate Os encanta pegarme A ver, las trampas ¿Cuántas llevo? Las trampas a mí me las quiero quitar de encima Eso es Fuera Vale Aquí hay otro cerdo Empiezas hidráulicas Que me van dando Pero aún no sé usar Librito Carretilla Hay que tirar algo Me sale cumpleaños Es que ¿por qué tengo mierdas en el inventario, tío? Nada Si organizo Tengo dos huecos libres ¿Qué te parece? Esto es una Una fuente Pero como está el agua contaminada No puedo hacer nada Tengo que llegar al otro lado Pero no cojas agua contaminada Tengo que volver a base Y recolectar el resto de objetos No hay comida de perros Creo Otra guarida Consigue 40 pedazos de escombro ¿Pero quién me ha pedido esto? ¿El Harold? ¿El Harold? Ve que sí ¡Oh! ¡Harold! Cuéntale a Mar que tiene un nuevo cliente Soy una perrera Estableza amistad con el perro Tengo cinco ratos para perros Voy a llevar más cosas Ya estamos liados ¿Pero por qué? Oye, pues con esto puedo comer Espérate Esto Me da alimento Nueve Amigo Tengo que hacer más cosas de estas ¿Dónde está? ¿La he cogido? Tengo que tirar a la casa para perros Y no he podido cogerla Hasta aquí ¡Oh, perrera! Shop Resource Shop Vale, está la de aquí Y resource Esta no La otra Recursos Y otra misión Llámame porcino Tengo una pocífica Que no puedo aún Por qué Necesito lechuga Y recursos Puedo comprarle Basura A esta Asquerosa Este le he construido ya A esto Con la cara De nada Otra de cerdos Tío, es que Liberarlos está bien Pero me gustaría Ponerles una casa Ya Se lo ha vuelto a plantar Lo he roto todo Porque le da muy rápido Bien El zorro fue liberado Aquí antes vivían zorros Pues como esta Te monta una casa Si sabes tú Casas para zorros Es lo normal El cepo No creo que le falten Muchos A ver Se está construyendo No os preocupéis ¿Qué hora es? Ahí mismo me voy a cenar Un problema de espacio Y dentro de poco Me lo va a pedir O me lo va a decir Mierdito Una caja de herramientas Otro cerdo Tengo que hacer Un par de piaras De estas De porcinos Perdón ¿Habrá alguna misión De reparar todos los árboles O algo? Pues yo los voy reparando No sé si crecerán Y me darán madera Aquí un tiempo Es una escalera Bueno No es una escalera Me cago en Necesito coger las Las mejoras ya Otra gallina Pero creo que no tengo Ya no tengo De eso Eh Mira que bien me viene Esto para vaciar Inventario Y la puerta Aquí O sea la puerta Una casa destruida Va a liberarte Yo creo que no te puedo Traer A mi casa Creo Lo da Al otro lado Otro cerdo Vámonos Sonada sencilla Bien Una de flores Me da igual No tiene que dar Ninguno ¿No? Bueno A lo mejor Por aquí detrás Dos bichos De estos Tochos No eh Otro cerdo ¿Pero qué está pasando Con los cerdos? ¿Cuántos? Ocilicas Voy a tener que hacer Ocilicas No porcinos Ocilicas Los cerdos Se me tienen Una receta ¿Verdad? Calabaza rellena De lux Claro Con trufa Claro que sí Son más cosas ¿Dónde lleva? Tocar un viaje rápido A un sitio nuevo Con trufa Pelotas Botón ¿Qué se mueve De forma tan extraña Eso? Play Station Hay un puzzle Un puzzle Vale Para de absorber Que no es necesario ¿Dios? Si te caes Esto me lleva A un sitio nuevo Tengo el inventario Muy lleno de mierda Tío ¿Por qué salen? Esas pelotas ¿Para qué son? X círculo Triángulo Cuadrado ¿No sería que esté al revés? Imposible X círculo Triángulo Cuadrado X círculo Triángulo Cuadrado X Triángulo Triángulo Cuadrado Súper difícil El puzzle Podríamos comer Tres O tres No Jilipinche Nueve Pero me quedaban tres Tengo que ir a cenar Y otra Hay una escalera aquí Botón Voy a llegar 9999 ¿Qué va a pasar? De basura 9999 Justo No puedo llevar más ¿Quién me lo iba a decir? Que llegaría Al máximo No absorbas más Que no puedes Bueno, sí Porque hay cosas Que sí me las puedo llevar Eh, volver a Torber toda esta basura Oye, macho Hay toda más potencia Hay más cosas En el taladro No, muévete ¿Y una vaca? No, es un cerdo Oink Qué raro Un cerdo De lo más peculiar Un poco Napoleón Cerdo Hipoleón Napoli Cerdo Dejado todas las pilas Eso yo ahí Por la cara También Bueno, ahí ya ha bajado No hace falta Que le dé más veces ¿No? Creo que este juego Mañana seguiremos dándole Aparte me gusta Que tenga historia Se va a encontrar Al abuelo Estoy dejando Cosas para plantar No sé por qué Pues los tengo a tope De No son pimientos Eso lo necesito El nuevo, tío Quita esto, onda Tiro cosas Quiero eliminar Quiero tirar Al suelo No puedo, ¿no? Termino una caja Y he tomado por saco ¿Puedo? Una de estas También ¿Puedo tirar? ¿Qué puedo eliminar? Manjar para perros Dos huevos Dos huevos Lo he tomado por saco Hay que plantar pimientos Que necesito para misiones También El cerdo No sé El botón ese ¿Para qué era? Uf, vaya lagazo, ¿no? Uf, uf Está pasando Me peta el juego, tú Uy, no me gusta esto Me está lagando el juego Vale Pues voy a hacer una cosa Fíjate De transportarme ¿Dónde estoy? Tengo ni idea Vale Yo no puedo bajar aquí Voy a ver Esfabilar Vamos a volver a la granja del abuelo Y vamos a guardar Y lo vamos a dejar aquí De momento Mañana seguiremos Porque abajo Se me estaba laggeando Y hoy podemos recoger Algunas cosas Aún no No, pero hay que Hay que regar Bueno, ahí mañana Recogeremos Todo lo que podamos De plantación Luego habrá que hacer Un montonazo De recursos De estos de miel Como se llaman Tarros de estos Hay que hacer Mucho tarro Si no No voy a poder comprar Todo lo que necesito Bueno, pues nada De momento Lo dejamos por aquí Vamos a darle a guardar Pues nada Ya sabéis Dale like, suscribiros Si hay en Twitch Con Twitch Prime Podéis suscribiros Gratuitamente Y nos vemos mañana Con más y mejor Adiós